... Bueno, este caos, bueno, otra vez ya se levantó la feria, otra vez estamos trabajando, estamos trabajando en el Poder Judicial. Ayer a la tarde me notificaron de la apelación que presentaron los abogados defensores de Lucero. Bueno, en este caso ellos rechazan la resolución del juez, dicen que no tiene fundamento, que no tiene criterio, pero no obstante ello, bueno, quien va a decidir nuevamente si corresponde o no corresponde que Lucero esté a prioridad de libertad, en este caso es la Cámara del Crimen. Es decir, ahora la causa se va a elevar a la Cámara del Crimen para que el juez que le toque, en este caso, que tenga que resolver, bueno, revea la resolución del doctor Barría, y bueno, en esa oportunidad vamos a presentar más pruebas, si es necesario, para demostrar realmente quién ha hecho daño, si realmente lo ha hecho o no lo ha hecho, pero desde el punto de vista de la parte creyente, que en este caso soy yo, yo creo que hay suficiente motivo para que Lucero esté privado de la libertad. Bueno, el señor De Leonardi, él se tiene que dedicar a lo suyo, cada uno de los suyos y así vamos a tener una sociedad más organizada. De Leonardi no puede salir, él a repotricar en contra de los jueces, en contra de la justicia y demás, cuando él no entiende este tema. Es como que yo quiera discutir el tema de administración, la educación que da la provincia, no es especialidad, así que yo le pediría al señor De Leonardi que, bueno, que se dedique a lo suyo. Gracias a Dios, bastante bien, dio a luz un varoncito por cesárea, el bebé está sanito, ella está mucho más entusiasmada, tiene muchas más ganas de vivir, como dice ella, dice esta criatura cuando estaba en mi pancita, a pesar de haberme, haber sufrido las quemaduras que tuve, este bebé me ha dado mucha fuerza para seguir viviendo, para seguir adelante y bueno, gracias a Dios está bastante bien, está mejorando y lógico, está en la ciudad de San Juan porque sigue todavía los tratamientos y a su vez, bueno, tuvo el bebé en San Juan por recomendación, por prescripción de los médicos que le están atendiendo. No sabría decirle por qué hay el tratamiento, que una vez que terminen las curaciones va a venir el tema de la cirugía estética para que no se vea tan quemada, ¿no? Así que no sabría manejar el tiempo que manejan los médicos.